Música Buenas noches Buenas noches Federico Pues como lo acaba de anunciar El presidente de la República Jefe de Estado y del Gobierno Y presidente fundador Del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial Su Excelencia Obiangueman Baza Se le evacuó ayer en un vuelo charter A Francia Para someterse urgentemente A un tratamiento médico Y fallece horas antes Del aterrizaje del avión En el aeropuerto Charles Le Gaulle de París Todo esto es lo que queremos Informarles sobre el particular Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches